Hola, pacas de kilo para el compa Diego, vámonos Me gusta andar por la sierra, metí entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás comprando costales Me gusta burlar las redes que tienen los verdes de la nieve Muy pegadito a la sierra, tengo rancho ganadero Ganado sin garrafatas, que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven y disparan con politas de borreo Los amigos de mi padre me rían y me respetan Y en dos y trescientos metros, levanto las avionetas De diferentes calibros, manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido Por ahí andan platicando, un día me van a matar No me asustan las puleras, yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que presuma, tampoco me mire feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra, mi rancho parta al diáfilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Perdone que no haga costumbre decirle mis apellidos Adiós tierra de Jahuila, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas y Chihuahua que andas quedando Si me quieren conocer, por cual me ando paseando Ahí quedamos complacidos, compadre, con mi compa Diego Vamos a avanzar con más corridos y peticiones que tenemos pendientes Vamos a tratar de complacer todas y cada una de ellas